Bueno, atente. Estamos en la cancha de Belgrano, en Alberti. Qué linda que se ve la cancha, ¿eh? Sí, muy linda. El día sábado, tempranito. Belgrano jugaba frente a Juniors y Techera ponía el 1 a 0. 9 de la mañana arrancó el cotejo entre los dos equipos principales, de Belgrano y de General Pazunio, que se prepara para el regional a matar. Tal cual. Después vamos a hablar de eso particularmente, ¿no? Incluso podemos llegar a hablar, vamos a intentar hablar con algún protagonista del mismo General Pazunio que estuvo el sábado en la cancha. Estos son los movimientos de un partido que usted lo pudo ver a través de la pantalla de Canal Show Sport y que, bueno, sirve de preparación esperando una primera nacional que parece que no sé cuándo va a arrancar realmente. Aún no tiene formato. Definitivamente. Va, se arranca el 24. Sí. Pero, este, no sé. Fue aceptable la presentación de Belgrano, Fabi. El 21, perdón. Y jugando muy a lo Belgrano de Caruso, utilizando los carrileros y terminando en centro muchas veces, ante un junior que tenía recién una semana de preparación. Lalo había vuelto a las prácticas hace una semana y esta era la primera presentación en un cotejo amistoso. Se terminó imponiendo en el primer partido por 2 a 0 y en el segundo por 5 a 0. Claro. Este es el segundo de Pablo Vegetti. El final. Sí, hay mucha, hay bastante diferencia en cuanto justamente a los tiempos de preparación, ¿no? De la vuelta uno y otro. Darío Gastón, Chiatti para un lado, la pelota para el otro. Y el 2 a 0 del goleador de Belgrano. Está bien lo que estás marcando, Rodrigo, acerca de ese estilo. Me parece que es muy característico y que Belgrano, y que además le ha dado muchos resultados a Belgrano. ¿Será por eso que juega con dos delanteros centrales, por ejemplo? Es una alternativa, ¿no? Es una alternativa. De buscar por los costados. Lo que pasa es que es un esquema viejo como el fútbol, ¿no? Abrir por los costados y... Y que sigue dando resultados. Hay cosas en el fútbol que no cambian, Fabi. Pero totalmente. Desbordi centro-atrás sigue siendo gol, centro-encostado con un buen 9 que cabecee, sigue terminando en gol. Eso ha sido con tantas, no sé, modificaciones o cuestiones tácticas que se van hablando permanentemente con respecto a cómo se para un equipo, cómo se para otro, las tácticas del juego y que esto y lo otro, pero el jugar por los costados, como bien decís, y buscar un buen centro delantero, eso sigue recontra vigente porque es la esencia del juego, en definitiva. Vamos a saludar a Joaquín Novillo que creo que ya está en línea, justamente uno de los integrantes del plantel del Club Atlético Belgrano y que me parece debe estar ansioso por la vuelta del torneo. Joaquín, gracias por atendernos, gracias por estar en línea de cuatro. Mejor no podía estar. En una línea de cuatro necesitamos un marcador central en serio, así que te convocamos. ¿Cómo andás, Joaquín? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Ahí está Juan Pablo Estela también, desde su Tanti querido. ¿Cómo está Juan Pablo de nuevo? Ahí lo podés saludar a Joaquín, ¿eh? Hola, Joaquín. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, contanos qué onda esta nueva dupla con un experimentado y conocedor de la categoría como Willy Oliveira. Buenas noches, Juan Pablo. Pero la verdad que muy bien, la primera impresión cuando llegó fue de muy buena persona, es un gran jugador, ya todos sabemos, y creo que nos vamos entendiendo bien. Yo creo que con lo correcto de los partidos vamos a ir a aceptar más la relación entre nosotros dos. Fabián, te imaginas nosotros dos delanteros y vamos contra Libera y Novillo, ¿nos van a apuntar a la rodilla o no? No, la verdad tendríamos que ser muy buenos delanteros, no sé, ¿no? No, no, sumamos... ¿A dónde apuntan, Joaquín? A lo más alto que se pueda. Está bien. Hay que hacer sentir rigor, ¿no? Totalmente, sí. Estábamos hablando con Rodrigo Gaitán aquí también, desde el piso, desde los estudios, porque esto es así, Joaquín, ¿no? Vos ya lo sabés perfectamente, un poquito en el estudio, algunos en su casa y los contacto con ustedes así, vía Zoom estas notas. Decíamos que Belgrano está con esa característica de jugar por los costados... Y terminar en centro. Claro, tal cual. Le ha dado resultados, hemos visto, hemos repasado muchos goles incluso de Vegetti, muchísimos de esa forma, en aquel momento con el Gato Luján, que ahora no formó parte del once inicial, pero es un modo característico que tienen de jugar, Joaquín, ¿no? Que le rinde. Quizás a vos, junto con Willy, no le molestaría tanto enfrentar a un equipo que juegue como ustedes, digamos, esos centros, digamos, que en general lo resuelven, pero la verdad que le ha dado resultado esto a ustedes, ¿no? Sí, yo creo que al tener a los dos nueve de área ahí, creo que hubo una tentación en el primer centro y, como decís vos, yo creo que la fórmula funcionó, entonces creo que vamos a seguir apuntando eso. ¿Qué onda en cuanto a esta preparación? Amistosos y todavía a esta hora sin saber cómo van a jugar el campeonato. ¿O ustedes tienen algún dato? No, no, la verdad que no sabemos nada y, por lo menos, de mi parte, hay mucha ansiedad de saber cómo va a ser, con quién va a tocar y demás, pero creo que el ir agarrando ritmo ya con los amistosos está bueno para saber en qué nivel estamos. ¿No te parece, Juan? ¿Te gustaría a vos una onda así de vuelta, eliminación simple, o por ahí este... ¿O te gustaría jugar varios partidos para tratar de tener más chances? Sí, la verdad que en partido de ida y vuelta, por ahí si tenemos un mal partido, ya que afuera, yo creo que con mayor partido, con mayor posibilidad, así que creo que el ir con la mayor cantidad de partidos posible por jugar. Claro, y ahí, y antes de la consulta de Rodrigo, te pregunto a vos, Juan Pablo, si el torneo arranca el 21 de noviembre, digamos, ¿cuándo tiene previsto la finalización? Y entonces ahí en base a eso se puede ir tratando de ver qué formato tendría. Originalmente habían dicho que arrancaba el 7 de noviembre y que tenía que terminar el 31 de enero. Pero como en primera la temporada, la temporada 2021 va a ser de abril a diciembre, temporada anual, y no va a ser en febrero, me parece que ahí van a tener más tiempos los del ascenso de jugar algunos partidos más. El detalle es que a esta altura ya es insostenible, que no se pongan de acuerdo en la forma de disputa. La lógica sería que ya esta semana se conozca. Lo que pasa, suponete, vamos a ser hiperoptimistas, ascienden Instituto y Belgrano. Y terminan de jugar, qué sé yo, en marzo del año que viene. Me podés decir con qué refuerzo van a ir a buscar para competir en primer en abril, también va a ser una desventaja. Pero bueno, en nuestro fútbol, qué sé yo, desde el punto de vista de Belgrano me parece, Joaquín, lo positivo es que de alguna forma u otra chances van a tener, que me parece que hay gran capital en este caso para ustedes, ¿no? Sí, al saber que la oportunidad está, que la esperanza está, yo creo que es una suma anímica muy importante para todo el grupo. ¿Qué, digamos, apoyándote en lo que pasó el sábado frente al General Alba Juniors, qué cositas del equipo te gustaron más? Y también, ¿qué cositas crees que se pueden ajustar? Siempre hay cosas para ajustar, pero dentro, digamos, en líneas generales, lo que más te gustó del equipo y lo que vos pensás, más allá de la decisión del entrenador, simplemente como un jugador de dentro de la cancha, lo que vos ves, que todavía se puede ajustar un poco más, Joaquín. Yo creo por ahí que lo que tendríamos que ajustar es tomar el protagónimo del partido más rápido. Por ahí nos cuesta entrar en partido los primeros 15, 20 minutos, y cuando entramos, bueno, ya el equipo ya empieza a funcionar bien, pero creo que lo primordial sería tomar el inicio del partido de otra manera. Es un muy buen concepto ese, Juan Pablo. Es muy claro, aparte. Sí, sí, y supuestamente viniendo de atrás siempre, Joaquín, sea como sea el formato del campeonato, la lógica indica que Verano siempre va a estar obligado a ganar. Me parece que más que nunca lo que acabas de decir es, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Tenemos que demostrar que somos grandes, nos tenemos que creer que somos grandes, porque es así, no es un invento, somos el más grande de la categoría y hay que jugar como tal. Joaquín, ¿qué te ha dado el entrenador Caruso Lombardi en este tiempo? Bueno, si bien ahora no hubo fútbol, pero ya te habías asentado como un integrante titular de la saga de Belgrano. ¿Qué sentís que te aportó Caruso en esta corta carrera que está iniciando para vos? Yo creo que, yo siempre lo digo por ahí, los entrenadores que me han tocado, a lo mejor te dejaron un poquito más, un poquito menos de enseñanza futbolística, pero creo que en el caso de Caruso lo que más me dejó o que me está dejando es el tema de la confianza. Es un entrenador que confía mucho en sus jugadores, que lo levanta anímitamente siempre y creo que eso es lo primordial. Está bien, eso es muy importante porque eso va más allá de una motivación, que siempre se habla de entrenadores que tienen una manera más motivante que otra, digamos, en este caso apoyándose en la confianza directamente del jugador y destacando sus virtudes por sobre sus defectos. Eso más o menos sería, Joaquín, ¿no? Exactamente, sí. Siempre te apoya, te dice lo que tienes que corregir, te dice de buena manera, siempre está pendiente, te da consejos. Yo creo que es muy importante eso. Porque a veces pasa, ¿no? Como en todos los órdenes de la vida, te marcan buscando tu superación, te marcan los errores y te dicen, bueno, hay que corregir esto, 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 pero por ahí no resaltan algunas cosas que haces bien y que también es tan importante eso, hay entrenadores. Bueno, el pelado Viverti lo decía siempre. A mí me gustaba del jugador explotar sus virtudes y apoyarme y hacer fuerte las virtudes y no marcar permanentemente los defectos. Y eso me parece que también está la confianza ahí, Joaquín, ¿no? Sí, sí. Motivacionalmente, Joaquín, hay refuerzos positivos y refuerzos negativos y ambos son importantes. Que un entrenador te marque lo malo, pero que también te marque lo bueno, ¿no? Claro. Totalmente. Y como te digo, la forma de marcar lo negativo siempre es pensando en positivo. Te dice, mira, tenés que mejorar esto, pero te da la herramienta para mejorarlo, te dice por qué lo tenés que mejorar y demás. Está bien. Juan Pablo. ¿Cómo están en general a nivel grupal? No, si se llevan bien o mal, me refiero a cómo están, si están concientizados de que de repente van a tener, no sé si una chance y la tienen que aprovechar y hacer una campaña perfecta, más allá del juego, de la táctica, de la estrategia, de la pelota parada, de todo lo que obviamente trabaja cada entrenador y cada equipo. ¿Cómo están todos enfocados en lo psicológico? Que me parece que también es tan trascendente para una instancia como la que se va a jugar. Sí, yo creo que estamos todos muy enfocados. El tema de conversación siempre es el ascenso. Estás hablando con uno, porque si sendemos esto, si sendemos lo otro, yo creo que estamos enfocados mucho en el ascenso, que es lo que todos queremos y estamos muy ansiosos para poder jugar. Joaquín, gracias por atendernos. Ha sido muy amable. ¿Cómo sigue la semana? ¿Hay compromisos amistosos ya previstos? ¿Cómo está el tema en ese aspecto, Joaquín? Sí, el sábado hay un amistoso, no quiero mentir, pero creo que es con unión de Sunchales y el miércoles hacemos fútbol entre nosotros, creo. Eso es por lo menos lo que puede derivar. Está bien. Lo de unión, Juan, ¿sería acá o en Sunchales? Me parece que van a Sunchales, ¿no? Ah, perfecto. Joaquín. Yo creería que es acá. Ah, lo mejor es acá. No, porque originalmente habían anunciado Sportivo y también Unión de Sunchales y bueno, pero bueno, mejor. Está bien, está bien. Usted no viaja, ¿no? Claro, no se traslada. Joaquín, para la última, antes de despedirte, una cuestión. ¿Te da miedo jugar, entrenar con esto del COVID? ¿Ya te has naturalizado esta situación y todos los cuidados? ¿Qué pensás? No, la verdad que miedo no. Lo que sí, me cuido mucho. Estoy siempre con barrijo, alcohol y gel y demás. Me lo saco solamente cuando estamos en la cancha, sino siempre con el barrijo. En los viajes también, todo el viaje con barrijo. No es miedo, pero sí precaución. Está bien. Está bien, es lógico, cuidarse. Y mantienen, obviamente no toman mate y todo ese tipo de cosas, ¿o sí? No, no, no. No se comparte nada. Claro. Incluso cuando por ahí le ha tocado, a ver, ¿dónde fue un viaje? ¿El último viaje fue a Santiago del Estero, por ejemplo, Joaquín? Sí, sí, sí. Que por ahí te tentás de tomar de un vaso, te digo, hasta esos detalles, ¿no? De tener cuidado en todo. Totalmente, sí, sí. Estamos al detalle de todo para que no ocurra nada malo. Está bien. Y los controles siguen siendo permanentemente, ¿no? Sí, sí, así es. Siempre están los controles. Perfecto. Joaquín, muchísimas gracias por atendernos. Te enviamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí está Joaquín Novillo para hablar un poco de la realidad de esta Primera Nacional que todavía no tiene formato. Juan Pablo, un abrazo. O se fue ya. Juan, chao, Juan, chao. Ya nos encontramos. Acá, yo los escucho. Ah, bueno, perfecto. Déjame decir una sola cosa. Lo que quieras. De lo que he visto, de lo que he visto de Belgrano en esta pretemporada, si logra darle continuidad, si logra darle continuidad, el nivel de juego que mostró en el segundo tiempo antes de entrar el Córdoba, el Santiago del Estero, pelea hasta el último minuto con el que sea. Mirá, vamos a una cosa, Juan. Tiene que disminuir a cero el margen de error, pero va a tener chance. Mirá, repasemos con Rodrigo, que tiene todos los datos, la formación para que ya cierres con tu aporte de lo que puede ser el Belgrano que vamos a ver en el campeonato. ¿Cómo formó? Arrancó con Nahuel Lozada, en la línea de cuatro Sebastián Luna, Willy Olivera y Joaquín Novillo, los dos en la saga, Franco Negri por izquierda, Valentín Barbero, Hernán Bernardo, perdón, Leo Sequeira por derecha, Hernán Bernardelo y Valentín Barbero. Ahí está, en la mitad, correcto. Techera, el uruguayo por izquierda, no jugó Nahuel Luján y además salió medio molesto en el segundo partido, dato a tener en cuenta. Y arriba el doble nueve, Marcelo Estigarribia y Pablo Vegetti en esta apuesta que recién marcabas y que quizás pueda ser factible que al tirar tantos centros, en una de esas le interesa tener doble opción de cabezas hoy. Creo que fue Constantino, me parece. Constantino fue en el lugar de Estigarribia. Constantino con Vegetti. Pero bueno, Constantino fue el otro lugar. Sí, puede ser, puede ser. Pero bueno, esa es más o menos lo que se puede vislumbrar, Juan Pablo, ¿no? Sí, Constantino. ¿Sabés cómo lo armaría yo? Acá se va la raíz. Ulises Sánchez por derecha, Ulises Sánchez por derecha, Bernardelo de volante central. ¿Sólito? Sí, Bernardelo solo. Si está bien Núñez por izquierda, Luján y Sequeira cada uno por una punta cerca del área rival y veje. Está bueno. Y una línea de cuatro firme, con todos hombres. No sé quién va a ser el arquero, entiendo que va a ser Rigamonti. No sé si Quiroga o Neyri, el marcador de punta. Llegado el caso, con esos mismos nombres podés modificar algunas cosas tácticas y pararte de otra manera. Pero si está obligado a ganar, como me parece que va a ser casi siempre, tenés que atacar para ganar. Vos viste, Fabián, en cualquier juego y en cualquier circunstancia de la vida, para lograr algo tenés que atacar. Absolutamente. Tenés que ir al frente. Si no, son tibios. Claro, tenés que ir al frente, al famosa cara descubierta. Absolutamente. Me parece, Juan, que... A vos que te gusta jugar mucho en distintos escenarios, siempre has planteado eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Rodrigo. Un once muy de juego, muy de juego. Y me parece que el estilo que se vio el sábado es un estilo, como decíamos, más para dos pases, tres pases y terminar en centro. Por eso. Si está Gervasio y está el Gato, es más para construcción. Sí, está bien, pero... Bueno, pero tenés que ganar si venís de atrás. Están buenas las dos alternativas, están buenas las dos alternativas, pero esa no está mal. No sé si Bernadelo es solo en la mitad de la cancha, pero bueno, pero ahora queda... Bueno, pero llegado el momento, llegado el momento, listo, rearmás, lo rearmás con los mismos protagonistas, tranquilamente. Bueno, pero... Lo metés a Luján por un lado, lo cerraba a Ulises, o lo cerraba a Núñez y lo cambió a Ulises de banda. Sí, sí. Pero tenés forma de acomodarte, tranquilamente. Lo que sí está claro es que tiene hoy un poquito más de alternativas que en otro tiempo y con jugadores interesantes. Sí. Con jugadores interesantes. Que si están bien, un Gervasio, un Gato y demás, indudablemente que es otra cosa. Juan Pablo... Vuelvo a esta teoría, lo último que te digo. Vuelvo a esta teoría. Si es mano a mano. Sí. Si es mano a mano. Sí, tal cual. El que va a estar obligado a ganar, ¿quién es Regrano? Sí, tal cual. O sea, tiene que salir a jugar, a ganar, a buscar. Sí, sí. Y tiene con qué, pero bueno, hay que asumir riesgos, Fabián. Absolutamente, hay que asumir. Y de última, que la derrota sea digna, Juan Pablo. ¿Está bien? Sí, bueno, y cuando, si lográs algo de movida, después sí podés ir más o menos acomodándote. Está bien, pero después, por lo menos decís, bueno, perdí, pero entregué todo. ¿Está bien? Y si te muevas, aguántatela, no te queda otra. No te queda otra. Un abrazo, Juan, cuídate. Un abrazo. Un abrazo, Juan Pablo. Gracias.